Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro Ética Humana. Este es un libro escrito por Jorge Úbeda, que es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y premio extraordinario de doctorado y licenciatura. Es promotor y director de la Fundación Promaestro, entre otras cosas, que realiza, y trabaja actualmente en un ensayo sobre educación, en el momento de publicación de este libro me refiero. Y, bueno, pues a partir de ahora comentaré algunas ideas de este magnífico libro, que es del 2016. Pues voy a comenzar primero por lo que dice en la introducción, bueno, en el prólogo, al libro, el propio autor, y dice de pensar en nuestra vida, por hacer qué quiero, puedo y debo hacer conmigo mismo, es lo que la tradición socrática ha llamado el cuidado del alma o el cuidado de sí. En efecto, de hecho, la filosofía trata de estas cuestiones de una manera continua a lo largo de los distintos filósofos que han cultivado la filosofía, que la han desarrollado, con sus ideas, con sus sistemas filosóficos, y, pues el propio autor, Jorge Úbeda, dice en relación con esto lo siguiente, lo que importa no es la objetividad de las cosas, sino la fuerza y la riqueza de lo que se vive. Gran verdad, porque ciertamente queremos una vida intensa, una vida que nos llene de satisfacción o que, por lo menos, en principio, sirva para desarrollar todas nuestras potencialidades de la mejor forma posible, por supuesto, partiendo del esfuerzo, partiendo de la tenacidad, partiendo de la perseverancia, en la consecución de lo que queremos, pero también, por supuesto, siendo conscientes de que la vida tiene altibajos, que tiene cosas bonitas y cosas menos bonitas, que existe la alegría, existe la tristeza, en el transcurrir de la vida, etc. Y también podemos decir que, como señalaba Levinas, por ejemplo, que la ética es una óptica, y también lo insiste en ello el propio Jorge Úbeda. Realmente, a partir de aquí, pues, efectivamente, aparecen muchísimas cuestiones que son propias de la ética humana, y, pues, el propio autor, pues, habla de estas cuestiones. Por ejemplo, en relación con la adolescencia, dice lo siguiente, Jorge Úbeda, O ser libre o ser niño, se acabó el juego. La adolescencia, escribe, es una bella época, plagada de dificultades, oscuridades y riesgos propios. Pero su maravilla consiste en que empezamos a palparnos a nosotros mismos, comenzamos a saber que somos un yo y no cualquier otro, aunque el significado de tal identidad se nos abra como una aventura difícil de conocer, prever y preparar. Identificamos ser un yo con el reconocimiento de que somos libres, y esta libertad la experimentamos viviendo una aguda conciencia del presente. En efecto, no deja de ser una bonita época la adolescencia, la juventud, incluso, podríamos decir, también la niñez. De hecho, pues, muchos psicólogos infantiles, y, bueno, en general psicólogos, señalan que la infancia es el periodo más feliz de las personas, en general, por haber excepciones, como en todo. Pero, realmente, a partir de la adolescencia, ya somos conscientes de que no somos niños, de que podemos tener una cierta independencia relativa respecto a los padres, y de que nos estamos preparando para la vida adulta, de una manera, pues, cada vez más intensa, cada vez mejor. Y, pues, realmente, también es cuando se forma mejor la identidad personal en la adolescencia, porque en la niñez también se va formando, pero eso se hace cada vez más rápida, esa formación, a partir, pues, aproximadamente de los 12, 13, 14 años en adelante, hasta los 18, 20, aproximadamente. Y, pues, las dificultades propias de la adolescencia se pueden superar con relativa facilidad. Tampoco es una cuestión que plantee demasiados retos, aunque es verdad que puede haber situaciones especiales de algunos adolescentes que requieran, pues, una atención especial para que puedan superar sus dificultades. Pero, en cualquier caso, pues, la ventaja de la adolescencia es que no se tienen todavía muchas responsabilidades que serán propias de los adultos. Y eso, diríamos que a veces no se pone de relieve, pero esa es la realidad. Por tanto, también, por otra parte, de alguna manera, los adolescentes comienzan a ser adultos, sobre todo a partir, más bien, de los 15, 16, 17, 18 años, porque ya están muy próximos a la mayoría de edad, que es a los 18 años, y con todo lo que eso supone en todos los aspectos de la vida. En ese sentido, es verdad, como dice el propio autor Jorge Úbeda, lo siguiente, ser adolescente se empezará a ser adulto, por lo que vivimos el presente, no solo como un campo de posibilidades ricas, estimulantes y variadas, también como un territorio de responsabilidades tan variadas, complejas e intensas como las posibilidades. Por tanto, esto, también es verdad que ha habido filósofos, psicólogos, que han insistido en que, y expertos en estas cuestiones, que han insistido, especialmente, en que, actualmente, pues hay una infantilización de la adolescencia, en cierto sentido, porque, según algunos estudiosos, según algunos investigadores, se considera que están demasiado protegidos los adolescentes por los padres, por las familias, y eso hace que maduren más tarde, y que, en muchas ocasiones, pues tengan comportamientos más bien propios de niños y no de adolescentes. Por supuesto, esto tendría que cambiar, y, realmente, lo que hace falta es que todos los adolescentes tomen conciencia de que han superado la niñez y que tienen que prepararse para la etapa adulta, por supuesto, asumiendo responsabilidades, también siendo críticos, por supuesto, pero, sobre todo, también intentando comportarse ya de una forma más parecida a los adultos que de una forma más parecida a los niños, para explicarlo de una manera más sencilla. De hecho, también así lo manifiesta, de alguna manera, el propio autor, Jorge Úbeda, cuando escribe, ser adolescente, entonces, es dejar de ser un niño. El cuerpo que somos nos da señales inequívocas de que vamos dejando atrás la infancia, aunque nuestro rostro siempre conservará alguno de los rasgos del niño que fuimos, haciendo así más fácil el reconocimiento, la memoria y el afecto, tanto para nosotros como para los demás. Pero, no solo por ser cuerpo, tomamos nota de que la niñez quedó atrás. Aparecen, dice, nuevos acontecimientos en el horizonte que nos manifiestan, a veces con cierta crueldad, que hemos abandonado el territorio infantil para entrar en un universo enorme llamado vida adulta. En efecto, diríamos que este tiempo de transición entre la vida adulta y lo que quedó atrás de la niñez, es, en muchas ocasiones, bastante complicado para muchos adolescentes, pero se puede superar, simplemente con unas actitudes razonables, sensatas, desde una actitud, diríamos, disciplinada, de buenos modales, de orden, de comprensión de la realidad, pues se puede superar perfectamente. Yo creo que el 80% o el 90% de los adolescentes así lo entienden y no es una etapa demasiado problemática, pero puede haber un porcentaje de adolescentes, quizás del orden del 10, del 15%, del 20%, aproximadamente, dependiendo de situaciones, circunstancias, etc., en la que este cambio de la niñez a la adolescencia y este cambio de la adolescencia a la etapa adulta se considera como muy difícil o como un periodo de inestabilidad comportamental, conductual, etc. En ese sentido, pues, claro, a partir de la adolescencia se observa cómo es la vida real, las cosas positivas y las cosas negativas que también existen en la misma y, pues, claro, podemos pensar que realmente las cosas se vuelven más serias, se vuelven más profundas, hay más responsabilidades y eso es un síntoma de que hemos crecido y de que estamos dispuestos para afrontar una nueva etapa de la vida, las personas. Por lo tanto, como dice el autor, Jorge Úbeda, el día, dice, en el que ingresamos en la vida adulta es cuando el juego termina para nosotros. Que el juego termine significa que descubrimos que la sustancia de nuestra vida está hecha de tiempo. Lo primero que necesitamos para saber que somos tiempo es sentirnos a nosotros mismos en el presente. En efecto, esto no quiere decir, según el autor, que haya que desechar cualquier forma de juego simbólico de otro tipo y de juego en sentido estricto en los jóvenes, en los adolescentes y también en los adultos, por supuesto, en las personas maduras, en los mayores, etc. Porque, al final, casi todo es un juego, los juegos de números, juegos simbólicos, juegos de letras, juegos de palabras, juegos de símbolos químicos, si queremos, etc. En un sentido amplio, todo es juego, todo es combinación o recombinación. Y, en ese sentido, eso se podría admitir perfectamente. Lo que sucede es que vemos que el tiempo del que disponemos en la vida, a partir de la adolescencia, no es infinito, es finito. Otra cuestión diferente es que los adolescentes piensan que su vida es eterna, que no va a terminar nunca, porque tienen prácticamente casi toda la vida por delante, podríamos decir, pero esa no es la realidad. Y, por otra parte, son capaces ya de entender y comprender los problemas del presente, los problemas de las guerras, de los desastres ecológicos, de los terremotos, de situaciones catastróficas que suceden continuamente en el mundo, y también problemas como la pandemia del COVID-19 y otras posibles pandemias que pueden llegar en el futuro, ojalá que no, pero que sería algo que podríamos pensar que podría suceder, esperemos que no, insisto, pero todo eso nos hace ser más responsables o que tengamos que ser más responsables. Y eso se aplica tanto a los adultos como a los adolescentes, aunque quizás en menor medida por la edad que tienen. Pero, realmente, pues, también se toma conciencia del valor de vivir intensamente el presente y no pensar excesivamente en el pasado ni pensar excesivamente en el futuro, porque al final somos seres de presente. Y eso, pues, a veces, a estas edades, las propias de la adolescencia, no se entiende adecuadamente. Aunque es verdad que en la adolescencia suele haber un claro presentismo, porque parece que el pasado ha dejado de existir para siempre y el futuro parece que nunca va a llegar, pero al final llega, etc. Por lo tanto, también, con la llegada de la adolescencia, los propios jóvenes, los propios adolescentes, tienen que darse cuenta de que tienen que asumir sus propias y específicas responsabilidades, que la vida se convierte en algo social, por supuesto, pero también en algo individual. Y que nadie puede eludir sus responsabilidades individuales amparándose en la conflictividad social o en los problemas sociales existentes, etc. Por eso dice el autor de este libro, Jorge Úbeda, lo siguiente. Es a mí, si nos sabemos aquí ahora, entonces cada presente nos reclama, a cada uno, para la acción y la decisión. Soy yo y ningún otro el que está convocado a la acción. Por eso el juego ha terminado. No cabe ser polio o caco por turnos, ligar al escondite o ser de los que se esconden. En definitiva, lo que quiere decir el autor es que realmente la acción tiene que ser la propia de cada uno. No vale que los demás hagan acciones por uno. Cada uno tiene que desarrollar sus propias acciones, su accionar individual, de una manera firme, de una manera determinada y de una manera constante y serena, pero a la vez persistente, o yo diría perseverante y tenaz. Eso no significa que no tengan que tener tiempo para descansar los adolescentes, los jóvenes, etc., los adultos, claro que sí, pero sabiendo que nadie va a hacer las cosas por nosotros, tenemos que accionar nosotros mismos, porque no va a haber nadie que accione por nosotros o que tome acciones por nosotros o tome decisiones por nosotros. Es verdad que durante la adolescencia los padres sí aconsejan a sus hijos o a sus hijas la mejor forma de tomar decisiones o les enseñan a ser más sensatos, más prudentes, eso está bien, pero pueden dejar un cierto margen de decisión a los propios jóvenes. En cualquier caso, está clara la edad de emancipación absoluta, que es la de los 18 años. En cualquier caso, diríamos, ya se va formando en los adolescentes una voluntad propia que les ayuda a tomar unas decisiones informadas y que son importantes para su presente y también, por supuesto, para su futuro. En este sentido, el propio autor del libro, Jorge Úbeda, dice, Aquí estoy, aunque no quiera. En efecto, esto tiene resonancias heideggerianas, sartrianas, también en cierto sentido, existencialistas, porque estamos arrojados al mundo, arrojados a la vida. Nadie nos ha pedido permiso para llegar a la vida, para vivir, pero aquí estamos. Por lo tanto, como dice el autor, nos sabemos libres y nos vivimos como dueños de nuestro presente. Se produce aquí, dice él, una paradoja que no se llega a resolver nunca en nuestra vida. Por un lado, como nos sabemos libres, queremos ser los protagonistas indiscutibles de nuestra biografía, decidirlo todo, cómo vestir, en quién creer, a quién votar, a quién amar, qué estudios hacer, qué profesión elegir, y un larguísimo, etc. No estamos dispuestos a dejar escapar ni un minuto de nuestro presente sin que sea nuestro, intensamente nuestro. Pero, por otro lado, y aquí viene la contradicción que dice el autor, Jorge Úbeda, el presente se nos escapa. No siempre podemos hacer lo que queremos. A veces no queda otra que asumir decisiones en las que no somos los únicos protagonistas. Ser libre también es asumir esta ambivalencia y tratar de salir airoso de ella cada vez que se hace presente e intensa en nuestros días. Por ello, ser libre es decir, aquí estoy, aunque no quiera. En efecto, podemos hacer muchas más cosas de las que creemos. Tomar decisiones realmente increíblemente libres y podemos cambiar nuestra vida de una manera absoluta y total, aunque pueda haber cosas que no dependen de nosotros, como ya decían, por ejemplo, los filósofos estoicos, Epícteto, por ejemplo, Marco Aurelio, Seneca y otros, Zenón, por ejemplo, el fundador del estoicismo también, o podría decir Crisipo y otros. Y realmente, pues así es. No todo está en nuestras manos para cambiarlo. No lo podemos cambiar todo, pero sí podemos cambiar nuestra forma de reaccionar a lo que sucede y podemos tomar decisiones libres, teniendo en cuenta lo que más nos interesa en cada momento, sabiendo que podemos rectificar nuestro comportamiento, nuestra conducta para mejorar y para vivir de una forma más perfecta, más intensa, más libre y, sobre todo, una forma de vida más serena, más tranquila y, a la vez, también, en la que haya un cierto nivel de emoción o de pasión para disfrutar más de la vida, que también es algo importante. En ese sentido, pues también, pues realmente, el propio autor, pues hablando de estas cuestiones, en otro de los capítulos, pues habla, por ejemplo, del tema del aislamiento de los niños salvajes, de los niños ferinos, que se suele decir. Y hay una página aquí en la que se observa cómo es necesaria la socialización para que los niños y los adolescentes aprendan el lenguaje, sepan comunicarse de forma hablada y de forma escrita, de una manera correcta y adecuada. Y, por ejemplo, el propio autor, pues Jorge Úbeda, nos explica, pues dos experimentos, bueno, o dos situaciones, mejor dicho, que sucedieron, pues realmente, en el siglo XVIII, fundamentalmente, pues sería el caso del niño de Avirón, el salvaje de Avirón, y, pues también, pues hay una crónica, pues bien entrado ya al siglo XIII, del fraile franciscano Salimene de Parma, que escribió una crónica del reinado del emperador Federico II. Esta crónica es del siglo XIII, es conocido como estupor mundi, estupor del mundo, incluso como anticristo. En esta crónica recogió un relato legendario con el que pretendía mostrar el carácter excéntrico del emperador y que reza así, y estamos hablando del siglo XIII en este caso. El otro caso es unos siglos más tarde, el del niño de Avirón, o niño salvaje de Avirón. Dice así, Federico II quiso comprobar qué lengua e idioma tendrían los niños al llegar a la adolescencia, si no habían podido hablar jamás con nadie, y para ello dio órdenes a las nodrizas y hallas de que dieran leche a los niños, pero con la prohibición de hablarles. Quería en realidad saber si hablarían la lengua hebrea, que fue la primera, o bien la griega, o la latina, o la lengua árabe, o si acabarían hablando la lengua de sus propios padres, de quienes habían nacido, pero se afanó en vano, porque los niños o infantes morían todos. Aquí se ve un ejemplo que el valor del habla, el valor del lenguaje, que no solamente sirve para aprender a hablar y para aprender a escribir, sino también el lenguaje, las palabras ayudan a desarrollar los afectos, los sentimientos, las emociones, y por tanto, no es solo que no llegaban a hablar, es que se morían por falta de afecto, porque al no haber el contacto directo de las palabras de las nodrizas o de las cuidadoras o de los cuidadores con estos niños pequeños, pues al final, pues realmente, eso suponía que morían, pues bien sea de tristeza, de melancolía, de depresión y de otra serie de padecimientos psicológicos. Por lo tanto, como dice aquí el texto, los niños e infantes morían todos, porque era una especie de aislamiento afectivo, aislamiento lingüístico, sensorial, podríamos decir también, en cierto sentido, perceptivo, etc., y esa falta de afecto se manifestaba en trastornos psicosomáticos, en trastornos orgánicos que acababan con fases de depresión o con otros problemas psicológicos muy graves que ocasionaban la muerte de los niños. Por tanto, aquí se ve la importancia de la socialización primaria, que es absolutamente necesaria para la formación del lenguaje y también para la propia vida, incluso. En el caso del niño salvaje de la Virón, como se sabe, que ocurrió en los albores del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, Jean Itard, médico francés, como dice también Jorge Úbeda y director del Hospital Parísino para Sordomudos, hizo cargo de Víctor de la Virón, el niño salvaje de la película de Trifó, cuya mayor incapacidad, fruto del abandono temprano, era la de entablar relaciones con otras personas, según nos cuenta el doctor Itard. Solo con Itard y la familia que lo acogió y lo cuido, manifestó los rasgos más propiamente humanos de la cordialidad, la compasión y el agradecimiento, en definitiva, del amor, aunque realmente no llegó a hablar. En ese sentido, la ética es cuestión de adultos, en el sentido de que tiene que haber una formación del lenguaje, una comprensión de las palabras, de los términos, de las frases, para poder llegar a tener comportamientos éticos adecuados. En ese sentido, claro, el proceso de tránsito de la niñez a la madurez es un proceso largo, laborioso y hacen falta cuidados, hacen falta palabras llenas de afecto y hace falta una formación en toda regla. Por lo tanto, ahí se manifiesta otra vez que somos seres sociales y que necesitamos del lenguaje para desarrollarnos bien como personas. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.